Hola, me llamo Saber, tengo 18 años y estoy buscando empleo. He realizado formaciones relacionadas con la piscadería, cocina y charcutería. Actualmente me estoy formando en el sector de logística y reposición. He podido finalizar de empalado y empaquetado y guía exposición de productos. También tengo carne de carretero y levadoras. Se están buscando algo muy perfecto. Mis cualidades son la constancia, mi capacidad de trabajo y aprender cosas nuevas. Espero me dan una oportunidad y demostrar mi valia. Gracias por la atención. Gracias por ver el video.